Pasivo y falto de amor Rodeado de falsos amigos Brindo por la envidia y por mis enemigos Diez botellas de champaña Brindillas rumbo a mi mesa Yo no tomo pero a nadie le interesa En la muñeca que algún Richie viene Y ando Versace de pie a cabeza Llamo la atención y me convierto en presa De esas fieras que solo buscan dinero Y como aprovecharse Porque saben que uno es bueno Y me he convertido En un signo de dólar Que cuando le doy mi hora Y cuando no me traiciona Cuando dice que si De esas fieras dicen que te aman Pero de pala me apuñalan Tanto así que a mi corazón Le compro un chaleco anti-bala Quieren verme sonreír Si no importa lo que estoy sintiendo A nadie le importa nada A nadie le importa nada en el mundo que estamos viviendo Si eres exitoso te van a envidiar Yeah, yeah, yeah Todos mis logros me lo quieren quitar No, no, no Pa' esos cabrones me tienen que matar Y son más de diez años creando un imperio que nadie me vino a regalar Y tomé la decisión De alejarme lo más que pueda de la maldad y de la traición No puedes fallar cien veces y arreglarlo todo con un perdón Con el tiempo yo aprendí a leer Que no es puro y de corazón Y me he convertido En un signo de dólar Que cuando doy me adoran Y cuando no me traicionan Y me he convertido En un signo de dólar Que cuando le doy me adoran Y cuando no me traicionan Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!